¿Cómo va chicos? ¿Estoy bien? Bueno, en este video voy a hablar sobre la nueva versión 1.1.3 Que vamos a hablar de los que cambiaron, ¿no? Bueno, ahora cambiaron la ubicación del premio, por si los dudas, antes no lo habían visto Esta acá te lo ponen más a la vista Porque antes tenías que meterte acá junto con las monedas y estaba el premio Las ofertas siguen iguales Por 5 dólares te lleva 7.500 monedas de oro O si querés pagar más, por 10 dólares también te puede llevar 7.500 monedas de oro Lo mismo, pero una es para decir, bueno, con 5.000, ya entienden No, es lo mismo, pero más caro También han corregido el mapa de la aldea, que me habían comentado que no se podía jugar Ahora sí se puede jugar, ¿no? Y bueno, iba a jugar una sola partida como psicópata Rompiendo generadores Para jugar un poco, ¿no? Que hace mucho tiempo que no juega Así que, básicamente, ese es el cambio Es el único cambio que hay Te lo han puesto más a la vista el premio, por si los dudas no los veías Para que lo compres, obviamente Pero ya les digo yo que no conviene comprarlo Si quieren comprarlo, pero no conviene Y... bueno, han arreglado el mapa de la aldea Que casualmente ahora lo voy a jugar, ¿no? Así que vamos a ver que... ¿Qué onda con todo esto? Qué cansado A ver, vamos Tengo que romper un generador que esté reparado Para continuar con la misión que se me hizo larga Porque tengo que jugar varias partidas Básicamente es un generador por partida Tendría que jugarme 10 partidas para completar ese reto Qué hijo de... Me habían hablado de ese bug Me habían hablado del bug ese que se traspasa la puerta Qué lástima, por Dios Qué lástima Ay, no voy a poder completar la partida ese mes Voy a buscarlo porque no voy a hacer cosas que se quede encerrado ahí No voy a poder completar la partida en el mapa de la aldea Ya me lo han comentado este bug Qué bárbaro, ¿no? Esa cosa que... No, no está más acá Bueno, por lo menos Por lo menos salió de ahí Claro, se cruzan de ahí Capaz que jugando como superviviente Puedo... A ver, para Salga... No Me parece que tengo que jugar como superviviente en la aldea Para poder usar el bug Capaz que es una nueva zona segura No sé, pero capaz que sí Lo voy a atrapar al tipo este Antes de que se me vuelva a escapar para alguna de las puertas esas Después mostraré a jugar como superviviente Probando el bug ese de la zona segura A lo mejor es una nueva zona segura Tengo que aprovecharlo para grabarlo Antes de que lo corrijan Ya van a sacarlo a 1.1.4 Ya me imagino para arreglar ese bug Sacan una actualización para arreglar un bug Está bueno en parte, ¿no? Que vayan sacando actualizaciones para arreglar bugs Siempre que agreguen cosas nuevas Por mí está bien A ver un motorcito por acá No, no Tengo que encontrar uno que esté totalmente reparado Así me lo suman para el reto A ver, ya me lo están salvando Voy a darles toda la vuelta No hay problema No hay apuro Están por ahí recién Bueno, no hay problema Los voy a encontrar de frente Ese tampoco está reparado Acá deben estar todos Acá están Acá hay tres Acá tengo tres supervivientes Después antes de atrapar el cuarto Voy a tener que Ah, se me escaparon Ahora ya pueden cruzar por acá Han reparado el bug también Ahora ya no existe más la zona segura esa Porque parece que la han reparado Han reparado esa Pero han agregado otra Porque yo les di la vuelta por allá Y se escaparon por la parte de la cueva No sé, ustedes fíjense Si yo los tenía encerrados en la cueva Y la única forma que tenían de salir Era por la parte esa que antes no podían Entonces también han reparado los bugs Voy a decir Si acá ahora zona segura Y ahí zona segura de vuelta Es como que te dan una de cal Una de arnios Una lástima porque era buenísimo ese bug Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Tengo a dos tipos en la jaula Y acá viene el mecánico Va a quedar lina únicamente Tengo que ver dónde está el generador Que me han reparado Me parece que debe ser en la esquina Que nunca visité Estoy bajando por acá Después tendría que probar Siguiendo a alguien A ver, debe estar por acá Tengo que ver el bug este Que ya no está más aparentemente Qué lástima, ¿no? Era uno de los bugs más antiguos Y ahora no está más Es una lástima Míralo Claro, ¿ven? Ahora ellos pueden cruzar por ahí Es otra zona segura Ellos pueden cruzar por ahí Pero yo no Bueno, bastante bien Encontrando nuevos bugs Por lo menos Por lo menos ¿Dónde quería hablar? Ehm... A ver Ehm... Bueno, voy a fijarme por acá Estos bugs de acá Ehm... ¿Qué estaba diciendo? Bueno, me perdí Pero el punto Estaba hablando de los bugs Básicamente Así que, bueno Ya termino este video Ehm... Tendría que... Voy a buscar el mapa De la aldea Jugando como superviviente Porque quiero probar El nuevo bug Que hay Ehm... De la zona segura Que ya ves ya Con todas las puertas No sé si de la aldea O de todos los mapas Voy a buscar la aldea Principalmente Para buscar el bug Y bueno Ya está Ya rompió un generador Ahora me voy a fijar Con el tema este Del mapa De la aldea Listo Obtener recompensa Obtener Y obtener Listo Ahora voy a jugar Como superviviente En otro video Nos vemos